Hola, aquí TheHeroen. Estamos analizando SSX para PlayStation 3. Y bueno, como podéis ver, se oye un poquito mal porque me está dando problema el micrófono USB. Así que ahora mismo tenemos que tirar del micrófono integrado. Y bueno, vamos a ver. Como podéis ver, los gráficos han mejorado bastante. Aunque bueno, tampoco se nota mucha diferencia porque los del anterior también eran buenos, vamos, los del encima entrega. Y bueno, como podéis ver, este es el modalidad de carrera. En esta va por puntos, esa es la modalidad tricky, que es uno de los tres tipos de carreras que hay en el juego. Y se trata de ir haciendo malabarismo con la tabla de Snow y ir consiguiendo puntos y enlazando combos. Y los otros tipos de carreras son la carrera normal, que tendremos que quedar dentro de los tres primeros puestos. Y luego está el modo supervivencia, que es aguantar hasta que caigamos a merced de los efectos de la naturaleza. Como son las avalanchas, los acantilatos, los árboles caídos. Y bueno, como podéis ver, los personajes se van desbloqueando a lo largo de la campaña. Aunque para los más impacientes, pues se puede jugar a modo libre, que se llama explorar. Y vas a tu bola haciendo las carreras que quieres y dejando a tu jugador fantasma para que otros competidores compitan contra el tiempo que has hecho tú y los números de puntos. Y bueno, en el online puedes ir desbloqueando dinero. Quiero decir, vas... Tú te metes en la competición, que dura un determinado tiempo, 20 minutos, media hora o así. Y una vez dentro, pues... Lo que haces es ir subiendo tiempo, mejorando cada vez más. Para quedarte en un buen sitio a la hora de acabar la prueba. Aunque cuando se acaba ya nadie puede subir su tiempo. Así que lo que haces es mejorar tus tiempos, como en la Fórmula 1 para clasificarte. Y cuando nos acaba el tiempo, el que se queda más arriba, pues es el que se lleva el bote. Porque esto no lo he dicho antes. Tenéis que apagar una inscripción para entrar en la prueba online. Y esto lo pagáis con vuestros créditos del juego. Que si vais haciendo las pruebas de la campaña, pues podéis desbloquear créditos y puntos y cosas de esas. Y bueno, cuando ganáis, pues lleváis vuestra parte del bote según el puesto que hayáis quedado. Otra cosa más. Podéis desbloquear nuevos equipos para vuestros snowboarders. Como las tablas, las armaduras, el equipo de oxígeno y los pioles, que se llaman. El pan nuestro de cada día. Y bien, como notas a marcar, es lo difícil de controlar que es el snowboarder. Que tú lo manejas con el stick izquierdo y se va para donde le sale la polla. Porque vamos, se va a subir o la muñeco. Que tú dices, vete, va a caer. No, se da la vuelta y va montaña arriba. Algo que me viene entre la caja. Y bueno. Ese es un punto negativo que tendría al juego. Y otra cosa es el doblaje. Que no... Parece que se lo han dejado a medias. Que tiene, por un lado, tiene las introducciones de... Las laderas de la montaña. Y ve, esta es una cosa nueva que han introducido. Que hay que rebobinar. Que es para, como en el Prince of Persia, que podéis atraer el tiempo. Para evitar las muertes y cosas de esas. Por los precipicios y te quedas atrapado. Está curioso. Y bueno, lo que estaba diciendo. ¿Qué era? Ya no se me ha ido. Me cago la leche. Así. Que se han doblado a la mitad del juego. Que te doblan la introducción de Alaska y cosas de esas. Cuando cambias de plan. Quiero decir, de plan, no de mapa. Y cuando las introducciones que bajan en el IconSplay. No están doblan ni con sus títulos ni nada. Y cuando te presentan un personaje con el cómic. Como más adelante tendrá en el vídeo. Y dicen. Vale, se han dejado el trabajo a medias de él. No sé. Da la sensación que dan. Y bueno. Y esto que podéis ver. Esto verde son geo y tijetas. Que podéis dejarle en el online a otros jugadores. Para que lo vayan como una especie de reto. Vamos a dejarlo lo más inaccesible posible. Para que la gente no nos lo quite. Y cuanto más tiempo aguante nuestra geoetiqueta por ahí. Más dinero vamos acumulando también. Que cuando alguien la capture. Pues nos darán el acumulado. Y bueno. Otra cosita más. La banda sonora es buenísima. Lo más destacado de los videojuegos. Sobre todo por las remezcas que te va haciendo. Mientras juegas. Según la técnica que está usando. Las maniobras acrobáticas. Por ejemplo. Cuando tú vas a ras de pista. La música va normal. Sin embargo. Si salta. La música se oye distorsionada. Como si le hubieran quitado los tonos medios de la canción. Y cuando haces un green. Que es si enganchado en una barra. O en una barandilla. O en una tubería. O lo que sea. Lo que hace la música. Es que cambia la scratch. Es como si estuviera moviendo el vinilo. En el plato de Diyoki. Está muy conseguido el efecto. Pero si no os gusta mucho como queda. Pues lo podéis desactivar en las canciones. En las canciones. En las opciones. Por Dios. Que me equivoco. Y otra cosa es. Pues la calidad de. La gente que ha hecho la música de este juego. Que es. Joder. Piensa a Skrillers. Tienes a The Hives. O. Radicalists. Y dice. Radicalists. No. Digitalists. Dice. Mezcla una cosa con otra. Vamos. Que a los que les guste. El rock. El dubstep. Y el rap. Estarán. Encantados. Vamos. A mí. Yo era antes heavy. Y ahora el dubstep. Es que a la vez me gusta más. Tiene su cosilla. Y bueno. Poca cosa más que decir. Es un juego. Para echar el rato. No es un. Para dedicarle. Ahora sí. Como si fuera. Un juego. Tipo. Falado. Yo que sea. Más inmersivo. Para esas. Tus partiditas. Rápidas. Y. Y listo. A correr. Y bueno. En general. Me ha gustado bastante. Está muy. Consigue que te enganche. Pero dice. Vale. Lo puedo dejar. Y. Lo puedo poner. O si tienes. No tienes mucho tiempo. Así. Pues te sirve. Y bueno. Poca cosa más. Yo creo que. Los puntos positivos. Ganan más. A los. A los negativos. Porque. Son un par de cosillas malas. Como ya he dicho antes. El control. El doblaje. Y. Ya está. El menú malo que le veo. A juega. Hasta otra. Un saludo. Y os dejo con. El exceso de. De sonido. La música. Y demás. ¿Habéis visto eso? Que ha salido. Eso es. Para la gente. Este paquete. Como yo. Que no consigue pasarse la. Pantalla. Y lo que tiene que hacer. Darle a. Seguir. Para que siga jugando. Tu mapa. ¿Vale? Y bueno. Esta es la intro. Que os dije. De los personajes. Y poca más. Bueno. Un saludo. Hasta próxima. Estamos. Vamos. Este es un lugar salvaje donde el hombre y la naturaleza han hecho un extraño pacto de convivencia. Pero la naturaleza sabe cómo salirse con la suya y durante décadas ha convertido el mundo moderno del hombre en un lugar soñado para cualquier snowboarder. Un lugar de locura. Pero no sois snowboarders corrientes. Esto es SSX. Así que vamos a mandar a un surfero a surcar las olas en Alaska. Este lugar lleva tu nombre, Zane. Y recuerda, puede que te enfrentes a toda la fuerza de la naturaleza, pero la creme de la creme es la Pipe Blade. Esta monstruosidad recorre la región. Puede ser la mayor locura a la que te enfrentes. Y además te puede salvar la vida, porque si se produjera una avalancha, la Pipe te comizaría de la región. Recuerda, Alaska es una zona de avalanchas continua y es tan impredecible como un animal salvaje. Pero SSX también lo es, así que prepárate para Alaska.